espero les sirva lo que yo les digo esto es para gente que tiene tractor dueño operador de su tractor dueño de su maquinaria que no quiere pagar en un mecánico o puede ser usted mismo este tractor lo que tenía ya le quité el cofre este es un 8540 de la cubota este tractor el que lo maneja dice que perdía fuerza que el turbo se escuchaba ruido mucho humo y les voy a decir el problema de este tractor el problema de este tractor es la válvula eje r esta que está aquí verdad esta válvula la vamos a quitar y van a ver cómo está entonces este es el problema este tractor no tiene absolutamente más nada y obviamente este es el problema este tractor m 6540 sin cabina como ustedes pueden ver entonces vamos a hacer el proceso de quitarla para esto ocupamos dados de 12 tiene cuatro tornillos aquí sosteniéndola dos aquí y dos abajo cuatro por este lado y dos por este otro se desconecta esta manguera se desconecta esta manguera y para ponerlo pero ahorita vamos a buscar los dados por aquí obviamente tenemos un dado vamos a buscar una extensión pueden ver aquí es un dado 12 buscamos una extensión y lo sacamos ahorita volvemos y lo ponemos aquí y el que sigue y lo sacamos y lo ponemos y el que sigue recuerden que es un dado 12 y el que hacemos ya lo desconecte yo la la manguerita esta que esta aquí la manguerita esta que esta aquí la quitamos vean vean como esta ustedes mismos vean 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 como esta vean como esta entonces esta prácticamente tapado y vean 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 este es el problema lo vamos a solucionar con este líquido que esta aquí esto es una maravilla para todo este para limpiarlo y vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí y así lo ponemos así mira nada mas como esta y y y y así va a quedar bien de este lado y así está quedando amigos y así va bien este lo vamos a quitar con desarmador pero si ven como queda y este es el problema este líquido es bueno obviamente poner un papel aquí y tumbarle para que quede limpiecito y va a jalar al 100 si su tractor pierde fuerza escucha ruido en el turbo avienta mucho humo les recomiendo que limpien la válvula EGR y para que limpie los inyectores les recomiendo este esta es una chulada para que limpie los inyectores amigos y les va a jalar al 100 reduce humo caloneos que las válvulas se limpien y sprayen bien el diésel el motor y así quedo amigos un video más de el marcha tv aprende que quitar este para limpiarlo un video más de el marcha tv siguenme apoyando a ir en el like a los videos es muy importante dejen su like sus comentarios y esto es lo que quieran saber aquí tengo los diagramas de los tractores para cualquier pregunta que ustedes tengan una duda de un tractor ahí déjenmelo en los comentarios cual es la falla que problema tiene y trataremos de ayudar saludos el marcha tv aprende